... Soy Rodrigo Custodio, gerente de la red Eurotaller Argentina, una unidad de negocio de Grupo Auto Argentina, y quiero agradecerle a todos los talleres de nuestra red, que nos acompañaron, que se sumaron, que vinieron a Automecánica a Buenos Aires, más de 50 talleres de la red Eurotaller Argentina, nos acompañaron, viajaron desde distintos puntos del país para acompañarnos, les queremos agradecer el sacrificio, el esfuerzo. Muy contentos, una experiencia para los talleres del interior muy importante, conocemos todas las marcas, las empresas, y la verdad que Eurotaller nos brinda esta posibilidad, e invitamos a todos los talleres mecánicos que se sigan sumando a la red, que está creciendo día a día, y cuanto más seamos mejores, nos dan capacitaciones, tenemos muy buenos descuentos en los repuestos. Me gustó mucho, mucha innovación, muchos productos, presentación de herramientas, podés hablar con los proveedores de cada marca, buenísimo. Fue una experiencia muy buena, ver todos los productos nuevos que se están lanzando, o se van a comercializar, y ver todas las normas de calidad que cumplen cada uno de los productos, y nos apoyan el día a día en los repuestos que colocamos. Hicimos visita a fábrica, en todos los estados nos recibieron muy bien, y nos llevamos un montón de información valiosa para nuestro taller, para seguir creciendo. Excelente, la verdad es fantástico todo lo que hemos vivido acá, lo que hemos aprendido, y por sobre todo, con la compañía de la gente de Eurotaller, que nos sigue apoyando, nos sigue dando herramientas para poder seguir avanzando, y creciendo junto a las marcas que nos acompañan. Bueno, agradecidos a Eurotaller, a Edman, por el apoyo y por habernos invitado a esta linda juntada para poder compartir nuevas ideas y sumar una nueva experiencia en esta nueva etapa. Queremos invitar a los talleres que no forman parte de la red, a que se acerquen, se sumen a Eurotaller Argentina, la red de talleres mecánicos independientes multimarca más grande del país y la que más está creciendo en los últimos años. ¡Gracias!